Me voy de aquí Ey, la puta silla, me cago en la madre que la parió Silla, te la has ganado Adiós Vale, pues vamos a la habitación esa de los rayos y retrócanos Rayos y retrócanos Es culpa lo que vislumbro, Dani Si es así, culpate de mí mismo Tú empezaste esto ¿Yo? Sí, pues Eso también es verdad Joder, tío El pereza tiene un suave con cavidad semisférica en la parte superior Quizás para esto ¡Toma! Vale Espérate ¿Y ahora qué hago? Porque No sé, a lo mejor hay que poner carne o yo que sé No Oh, mierda, no sé si entra ahí ¡Ah! Una barrera mística bloquea el pasillo ¡Ah! Vale, vale, lo cojo, lo cojo Quizás si pongo un poco de carne No Quizás si pongo esto Quizás si... Yo que sé Bueno, aquí hay que poner un orbe, ¿no? Al parecer Por huevos O sea que estoy jodido Vale, pues por ahora That little bitch That little bitch Ha dicho con odio y todo, ¿eh? Bueno, pues me voy aquí Hasta nuevo aviso, por lo menos Voy a tomar uno de estos Que... Estoy... Estoy dolidito Y no sé Vamos a otro lado a ver si encuentro algo Yo que sé Esto es... Esto es dar vueltas Por el camino Hasta encontrar lo que te gusta He dado ya un rodeo Que vamos Yo no sé ya ni por dónde he venido Ni nadie A ver Bueno, pues salgamos de aquí A la nave nos vamos otra vez Escoria pensó Los buenos hombres Pueden alegrarse tranquilamente Por su partida Ya que no son más Que una carga para la humanidad No se les echará de menos Oh Que dura Que dura Oh, recuerdos Mira, que den por cuáles recuerdos Ah, understood Sounds from the torture chambers Are shuttled in through those pipes in the sea Que cabrón el tío, eh Hola, que tal Que se supone que tengo que hacer ahora Oh, que tal Muchos de las cosas de Alexander Están deslizando Mira el álbum Fue como una rueda de ruedas Hay una máquina que ha caído en todo este lugar que me ha dicho que hay piezas de maquinaria oculta por las habitaciones? que si, pesado ah, que hablas tu, ya decía yo bueno, pues yo ya no se ni por donde he venido ni nada de nada, la verdad no, no, yo ya aquí he estado, joder que arriba no hay nada tampoco ah, en fin, en fin, en fin a lo mejor me he dejado algo por arriba que pesado eres, que quieres si estás aburrido, eh ah, verdad, vení por aquí laboratorio que quizás pueda romper o con esto o con esto si, con carne voy a romper una puta puerta ole, ole yo es verdad, es verdad que yo vine por aquí, tío por la escalera esta es verdad que había un huevo de puertas ahí arriba ahora me acuerdo, hostia vale perdón que haga esto con el farol pero claro, se me agota si no vale, vale, vale es verdad que había una habitación ahí arriba, coño perfecto joder, esta habitación era jodida joder, esta habitación era jodida que? me has dicho algo, cabrón aquí no aquí he estado me cago en mi me me no me jodas están todas aquí yo he venido si, aquí si he venido sigue sin funcionar, me cago en mi coño bueno algo falla con la maquinaria ok aquí ya he estado entonces aquí está cerrada, tío no tiene pinta de que se pueda abrir no tiene pintita de que se vaya a abrir no la tiene por aquí nada interesante por aquí es por donde he venido y ahí está la sala de máquinas pues no sé yo, eh no tiene buena pinta esto no tiene buena pinta la verdad estoy jodido bastante jodido la verdad ay de aceite también estoy bastante jodido ya está el capullo ese quejándose pesado seguro que no hay una puerta por aquí me ha dejado no ahhh barril vente conmigo anda oh oh no te he dicho que te vengas conmigo gracias pum ahh es que no va pues tiene que haber alguna forma de si 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 yo también estoy contento nena por aquí va que besado eres tío me estoy quedando sin puto aceite dando vueltas muy bien eso puede abrir por aquí por donde quieres que lo haga tío ya te voy a tirar una caja tío ah eh tío como sale tío a ver si el barril toma joder que bueno tío como coño no te escavas de ahí con esa fuerza tío no aquí no hay nada a ver aquí ya ha estado tío aquí ya ha estado aquí ya ha estado nada tío no hay nada a ver tenia que haber orbes por aquí a ver tenia que haber orbes por aquí quizás aquí esto ya lo he examinado antes osea lo que estoy haciendo es una puta tontería pero bueno como veis es una puta tontería patatuelas patatoes 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 a ver algo por aquí no algo por aquí no algo por aquí no algo por aquí no Es que no hay nada, tío A no ser que sea ciego y me haya dejado algo Que es muy probable Presbiterio Es que en el presbiterio tampoco hay una puta basura, tío A mí no me toques los huevos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿O no sabes? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Oh, Dios Yo por no ir a este tío más Y yo, dime cómo hacerlo, a ver, a ver las notas Una barrera mística bloqueó un pasillo en el presbiterio En el presbiterio tiene una concavidad En la que voy a encajar un orbe, pero es que no tengo orbe Por la sala de tortura Por la sala de tortura ¿Dónde está la sala de tortura, tío? A ver, vamos a escuchar a este hombre A ver, vamos a escuchar a este hombre Bueno, hasta luego, tío Es muy pesado Mira por aquí también Pues nada, otra vez vamos al presbiterio este raro, tío Y si no hay nada, pues Ahora que dejaré el capítulo El abrir cuidadosamente a ese hombre en canal Le hizo pensar Así es como se debe sentir Padre con su trabajo Ser un artesano Sí, claro Artesano Rompiendo huesitos Eso está De puta madre, en verdad Mejor trabajo de la historia Otra vez de vuelta Seguro que se puede abrir No, no tiene pinta No tiene pinta, la verdad No tiene pintita Vamos a revisar otra vez esto A ver si hay algo Yo qué sé Quién sabe, ¿no? Aquí están los pétalos de rosa De la mujer Del principio Bonito Bonita caída habrá tenido la silla Que tiré antes por ahí, ¿eh? Sí, sí A ver Seguro que hay nada por aquí En los libros O yo qué sé Libro No tienes nada No No tiene nada La silla Que ha vuelto otra vez ahí Mágicamente Los jeroglíficos La mierda están No tiene pinta de ver nada, ¿eh? No tiene pinta, ¿verdad? A lo mejor hay que hacer un ritual Con el tío este de metal Yo qué sé Vamos a morirte aquí A ti Tú vas a morirte aquí, ¿vale? Eh, no te caigas Al ritual Y te va a acompañar La lámpara de aladino Para el ritual No, lámpara de aladino No te caigas, tío Ahí Y esta lámpara gigante Para el otro ritual Ven conmigo Ahí No Ven conmigo, te he dicho No que te caigas Ahí Vale Coño, es que aquí tiene que ir la carne, tío No me jodas No me jodas Ah Joder Hola En serio Me asusta con la puta puerta Me cago en la leche Ajá Quizare, quizare, quizare Podera pere por aciere Quizare Quizare Quien sabara Quien sabara sabor sabara Me habéis entendido, ¿verdad? Yo sé que me estáis entendiendo, en verdad Lo que pasa es que soy vergonzosos Para decir que entendéis mi idioma Pero lo entendéis Es que tengo que conseguir bajar ahí abajo, tío Ey, ¿no se rompe o qué? Rompete A ver si No hay nada por aquí Jope No sé, quizá Yo qué sé Es que ya cuando llegas a este punto Ya te pones aquí A buscar de todo, ¿sabes? O sea que No sé, a lo mejor Es que tengo que abrir esta puerta como sea, tío Porque aquí está la puta sala de máquina Y no se moverá ¿Por qué, joder? A ver si tirando un barril O a lo mejor usando Uno de estos martillos tan monos que hay por aquí Eh, ¿esta rueda la puedo coger? No Ven conmigo Abrete A tomar por culo Vamos a la otra habitación otra vez Que ya he estado aquí Vamos, que Seguramente me estoy dejando algo Muy obvio Seguro, vamos Pero bueno Para que haya gente buena Tiene que haber gente torpe como yo ¿Es o no es? Pues ya está Ya está ¡Curri! ¡Curri! Abrete esa moa ¡Vamos! Vamos, me la juego Vale Imposible pasar Comprobado científicamente Sí, semiesférica ya Quizás No 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 Carne, venga Hola No Me cago en mi Bueno, amigos Pues aquí termina el capítulo Ya veis No sé lo que hacer Lo miraré en algún sitio o algo Supongo O seguiré investigando el próximo día No sé lo que haré Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!